Vamos a sacar el coso, el panel, lo abrimos y vemos que tenga celdas reales. Si tiene, sacamos una parte y la apoyamos sobre él. Después se le pone la otra, la de abajo, que es la última. Listo, esa es la parte de la cría. Y después le ponemos ahí y le ponemos todas las porquerías. Bien. La de Paul, la de no sé qué. Pero necesito, creo, un estornillador para...